217 kilómetros serán vía doble electrificada, pasará por 19 municipios y 43 localidades. El Tren Maya tendrá en Yucatán cuatro estaciones, tres paraderos, dos bases de mantenimiento y un taller y cochera, así como dos subestaciones eléctricas nuevas para generar la energía requerida para la población y la operación del transporte férreo. Como parte del Tren Maya, en Yucatán se construyen 115 obras complementarias, entre viaductos, puentes, pasos de faunas, pasos vehiculares. También se mejoran en Yucatán cuatro zonas arqueológicas, habrá dos nuevos museos y se moderniza la autopista Mérida-Cancún, en su total tiene 194 kilómetros que corresponden al estado de Yucatán. Informo también que ya se trabaja en los proyectos para las construcciones de los hoteles del Tren Maya. Presidente, todo el trabajo se ha realizado en coordinación con las secretarías, instituciones del gobierno federal, así como de autoridades estatales y locales. El compromiso que tenemos, señor presidente, mantenemos el compromiso de que esta obra, el Tren Maya, será inaugurado en diciembre del 2023.